Bienvenidos a Noticiero que te cuenta la denuncia efectuada en contra de la Fiscal General de la Nación, la señora Diana Salazar. El asambleísta Ronnie Aliaga hace pocos días llegó hasta el edificio de la entidad para presentar lo que se conoce como Noticia Criminis. Claro, claro, Noticia Criminis, claro. O sea, no sabes lo que es, ¿verdad? No, no, no. Pero si me explicas, te lo agradeceré. Bueno, la Noticia Criminis no es más que el aviso de una o varias personas ante la autoridad competente de que en el mundo fáctico se ha realizado un hecho o conducta que, según el informador, se encuentra considerado como delito en la ley. ¡Ay, no me digas! O sea, que la fiscal ha cometido un delito. Mira, tú te la tenías guardadita. ¡No! Espera, espera, no se ha acelerado. En todo caso, es el inicio de un proceso. Se presume de un delito, pues debe investigarse. Ok, la pregunta lógica es, ¿por qué Aliaga denuncia a la dura de la fiscalía en su propia casa, según lo comentó el legislador, por una infracción electoral? Según comentó, las acciones de la fiscal han desembocado en la obstaculización del proceso de elecciones, configurándose el delito de prevaricato. Claro, el prevaricato, pues, ¿no? ¿Por qué anda, pues, precariando, no? De precarizar, ¿no? Y esto, pues, para la gente que entiende, se conjuga. Yo precarizo, tú precarizas, él precariza, ellos precarizan, vos precarizarás, algo así, ¿no? ¿Está bien? Eso es. Oye, este niño, hermano, estás más perdido que Moreno en Carondelet. El prevaricato, delito que se acredita a Diana Salazar, se da cuando un funcionario judicial o administrativo dicta resoluciones contrarias al texto de la ley o lo fundamenta en hechos falsos. Es, por lo tanto, el prevaricato un delito doloso, intencional, que tiene por objeto cometer una injusticia aprovechándose del cargo en el que ha sido investido. Uy, ñañito, si vamos a eso, digamos la plena. ¿Cuántas injusticias no se han cometido, hablando de la justicia en general? Ah, peor cuando estás por medio de la política. Ay, hermano, así seas inocente. Hasta ahí llegaste. ¿Pero qué es esto, pues? ¿Qué pasa en este caso? Estoy inocente, ¿verdad? ¿Soy inocente? Por supuesto, todo el proceso está mal. El señor es inocente. Eso yo sabía, yo sabía, yo sabía. Gracias. Gracias, señor. Qué bueno que haya gente como usted en la justicia. Yo sabía que al final del camino la verdad siempre, siempre viene al horizonte. No se preocupe, caballero. Lo más importante para nosotros es que la verdad salga a la luz. Así es. Usted confíe. Señor, nunca lo dude. Este sistema es sólido, fuerte, robusto, sincero, honesto, impoluto e incorrupto. Lo admiro. La verdad solamente tiene un camino y jamás nos dejamos llevar de las emociones. ¿Qué es esa música? Perdón, es un mensaje que me llegó. Lo que pasa es que estoy apoyando un candidato y ya ahora les voy a decir que soy inocente y que salimos a la campaña. Sí, sí. Un ratito, un ratito. Sí, brother, sí. Espérame ahí. Sí, ya voy a la campaña. Tranquilo. Todo uno. Todo uno. Uno. Todo uno. Uno. Permiso, permiso, me voy. ¿A dónde va? ¿Qué pasó? A ningún lado, caballero. Culpable. ¿Pero por qué? ¿Culpable de qué? ¡Caíste! Culpable de lo que me voy a inventar ya mismo. Lláveselo. Enciérrenlo. Pueblo de este gran sueño. Y apágan ese teléfono. El pueblo y lo tienes que saber, ya tenemos presidente. El tema puntual contra la fiscal Diana Salazar va por las acciones emprendidas en contra de los consejeros del CNE. Según el denunciante, estas presuntas intromisiones en el proceso electoral se han dado desde hace varios meses. En agosto, Salazar habría iniciado tres indagaciones previas en contra de los vocales del CNE sin consultar a la Corte ni a la Asamblea. Oye, Emison, aclárame un punto. O sea que a los consejeros del CNE no se los puede tocar. Son intocables. O sea, no se les puede hacer en nada a los señores. Bueno, literalmente, desde el momento en que el CNE convocó a elecciones, ellos se convirtieron en la máxima autoridad del país. Y precisamente para no entorpecer el proceso democrático de elecciones, se les otorga ciertos privilegios. No pueden ser procesados, ni denunciados, ni enjuiciados. Pues la idea básica es respetar la razón de ser de una democracia. ¡Las votaciones! Pero pana, ¿de qué respeto habla? Pues si son precisamente las autoridades de elección que se han pasado la pelotita con el tema este de justicia social que quiere candidatizar a Novoa, enredando más y más el asunto. Y es que, hermano, una de las principales críticas en ese sentido vino precisamente de Álvaro Novoa, quien públicamente denunció como autores directos del caos electoral al señor Guillermo Lazo y Jaime Nebot. Pues a decir de Alvarito, son ellos los que se empeñan en no dejarlo estar en la papeleta. Normal, pues, brother, así se les hace, pues esa movida está comprobada. Si Novoa sale, le quita votos a todos, pero el más perjudicado es Lazo. Y hasta ahí llegó Don Guille. ¿Por qué? Yo no tengo ni siquiera fuerzas para aplaudir. No puedo. ¿Por qué siempre contra mí? ¿Por qué se me cargan? Ya, Guillermo, tranquilo. No te... Me quieren otra vez boicotear mis elecciones. Este Álvaro Novoa será posible. Solamente viene a molestarme. ¿Por qué, Jaime? ¿Por qué? Tranquilo, Guillermo, por favor, no te pongas así, hermano. Solamente porque se le antoja al señor Álvaro Novoa. Ahora ser presidente. ¿Se le antoja? No, ni lo digas, Guillermo. Cállate, que se te haga chicharrón la boca. Carajo. Mientras yo viva. Y este bigote esté aquí presente en el Guayas. Presionando. ¡Jamás! Escúchame bien, Guillermo. ¡Jamás! Este señor Alvarito va a ser presidente. Pero ahí está. ¡Jode! Se me sale lo vulgar. ¡Jode! Sí, sí, está molestando, pero tranquilo, suave. Hay que pensar, cabeza fría. No puedo, Jaime, no. Tranquilo, Guillermo, por favor. No puedo, Jaime. Este mamarracho, cállate. Jaime, ¿por qué me pegas? Pareces mi hijita, niñita, gritando, poniéndose como loca. Pórtate serio, por eso es que el otro se te está subiendo en las encuestas. Por favor, Jaime, ya. No me estés maltratando ni tampoco me estés gritando. ¿Y cómo quiere que le hable a la niña? ¿Qué quiere? Que le haga cariñito, que le haga cosquillita, que le prepare la teta. Ah, para que venga el pechito. Venga el pechito, venga. Eso quiere. Bueno, yo sí le entro. A ver. ¡Muérate, carajo! Jaime, ya basta. Me vas a dejar más chueco de lo que estoy. No te preocupes. Es que el plan que he maquinado para impedir que este señor Novoa entre a las elecciones está dando resultados. Claro. Nadie en el país se da cuenta de lo que estoy haciendo. Tranquilo, mijito. Estoy también participando. Solo una mente maestra. Amigos, ustedes son muy importantes en este canal. Gracias a sus aportes seguimos creciendo. De alguna manera debo financiarme. Por ello, aquí abajo en el botón unirse hay dos opciones para contribuciones. O si deseas hacer algún depósito, en la descripción está el número de cuenta. Sin embargo, que compartas los videos, que los sigas viendo, es el mejor pago que yo puedo tener. No olvides, suscríbete a YouTube, activa la campanita que digan todas las notificaciones. Síguenos en Facebook, también en Instagram y, por supuesto, en Telegram. Y si tienes alguna duda, escríbeme al correo electrónico que aparece aquí abajo. Y ya saben, pilluelines, aquí los llevo. Aquí, aquí. Ay, me duele. Ay, pero me gusta. Ay, aquí los llevo. Lámparas ha movido, mi pana. Lo que hacen por la desesperación del poder. Bueno, según varios expertos, todo este caos que se está creando alrededor de la organización de elecciones se trataría de un plan para deslegitimar al próximo presidente. Es decir, si juzgamos por las últimas encuestas que dan como ganador al candidato de UNES, la idea es que luego se le tumbe el gobierno basándose en que el proceso de elecciones estuvo viciado. Y las palabras del asambleísta Ronnie Aliaga cuando salió de la fiscalía poniendo la denuncia. Lo dijo así. Presentamos la demanda por una infracción electoral, ya que debido a esa persecución no se puede desarrollar el proceso electoral. El pueblo ecuatoriano tiene derecho a elegir a sus mandantes. Asimismo, Aliaga en sus redes sociales publicó lo siguiente. La presidenta de la Corte Nacional, al dar luz verde a la apertura de nuevas indagaciones a los vocales del CNE, se ahorrogó funciones exclusivas de la Asamblea e interpretó el artículo 19 del Código de la Democracia. Ella configura obstrucción electoral y prevaricato. Esa nota, brother. O sea que no solamente Salazar, sino también con la presidenta de la Corte. Habla serio. Así es. Bueno, para que quede claro, la noticia Criminis fue interpuesta contra Diana Salazar, la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, Paulina Aguirre, y adicional se solicitó que se inicie investigación en contra de los ciudadanos Carlos Arboleda y Wilson Freire, ya que ellos también habrían obstaculizado el proceso electoral. Los últimos mencionados fueron quienes iniciaron las apelaciones que afectaron al binomio Arauz-Rabascal, que no tenían sustento desde el inicio, pero que sin embargo las autoridades calificaron. Claro, para luego descalificar, y luego calificar, y descalificar. En pocas palabras, quemar y quemar tiempo. Aliaga aprovechó el momento para recordar que Fiscalía tiene represado casos de corrupción como los Inapapers, el reparto de los hospitales y el financiamiento de la consulta popular de Moreno, insistiendo en que estos procesos deben salir del sueño eterno. Uy, ñaño, una inquietud. ¿No te parece raro que la propia fiscal deba investigarse? Es decir, una denuncia contra ella le llega a ella. Digo, eso no es conflicto de intereses. Exacto. Por ello, el asambleísta pidió que la Fiscal General se recuse para que la investigación pueda desarrollarla de manera objetiva, en este caso, el subrogante. Uy, ñañito, ya esa no está jodido, eh. Jodido, eh. Buenas. Buenas. Por favor, alguien que me atienda. Híjole, otra vez ese tipo. ¿Qué le pasa, señora fiscal? Vengo a dejar un documento. Y es que siempre, los Inapapers, los Inapapers, los Inapapers, solo viene a decir los Inapapers. Yo no voy a investigar nada de los Inapapers, ya, que no se da cuenta. Solo eso viene. Y ahora, no salgas, no salgamos. Aquí nos quedamos hasta que se aburra y se vaya. Bueno, conste que venía a denunciar a Rafael Correa. Permiso, llegué, aquí estoy. Pero dígame a quién va a denunciar, denúncielo, diga lo que sea, diga, vomítelo ya. Así te quería ver. Híjole. Me agarró, debí soponerlo. ¿Qué va a denunciar? Vea, señora. Vengo a dejarle una denuncia. Vamos a ver, vamos a ver a quién denunciamos. Ponernos, aquí en Májagas. Me denuncia a mí. Y en su cara. Investigue, ahí la quiero ver. Investigue, no se preocupe. Yo voy a investigar lo que usted acaba en ver. Vea, para que vea. Y para que sepa, voy a dar el primer paso de la investigación. En su cara. Así como usted viene en mi cara, en su cara. Ey, 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 ¿qué está haciendo? No se preocupe. Aquí tengo una copia. Lo hago. Sí, estamos ya en investigación previa. Uy, investigación previa. Aquí tengo otra copia. Ya estamos tomando versión. Uy, sí, sí. Miren cómo toma la versión. Ey, señora, señora, señora fiscal. ¡Qué! Tengo un negocio de sacacopias. En este caso específico, recayó el tema en Wilson Toinga, el subprorrogante de Salazar, quien ahora deberá investigar a la principal de la fiscalía. Es irónico, pero real. Un día eres el que investiga, y al día siguiente eres la investigada. Ahora toca ver qué tan imparcial es el subrogante. Tratando el tema. Si te gustó el video, ya sabes, compártelo con tus amigos. No olvides de dejarnos un bonito like, y también, pues, de suscribirte al canal, y activa la campanita para que te avise. Recuerda que puedes ser fan destacado o productor, aquí abajito en el botón unirse, con 2.50 o con 9 dólares, siendo productor ejecutivo. Saludar a la gente que me apoya. No olviden de participar en los live, que estamos haciendo ahora a las 9 de la noche, y a las 2 de la tarde. Ahí vamos, probando un poco los horarios. Gracias, mis queridos amigos. Gracias, productores. Seguimos adelante. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Chia! ¡Chia!